bueno chicos de golpe a golpe bienvenidos a revista digital face hola hola encantado de estar por acá golpe a golpe pequeño guan y mister de revista digital face bueno quiero que me cuenten ahorita en qué proyectos andan musicalmente la golpe a golpe siempre está trabajando por la música nosotros en realidad le decimos proyecto a todo pero en realidad nosotros hacemos música cae a nuestra vida no solamente de golpe a golpe sino también para otros artistas desde palma producciones esa es digamos la empresa que le está aportando al género urbano desde todos los puntos de vista y no solamente estamos trabajando desde palma con la producción sino también desde la parte digital desde los vídeos desde las charlas entonces es un cuento que se volvió de nuestra vida cotidiana es lo que nos apasiona y lo hacemos con todo el amor del mundo cae a nuestras vidas chicos tuvieron ahorita una charla una conferencia acerca de inicio de la música urbana mira salimos felices de la conferencia aquí en latino show hablando sobre el origen de la música urbana y precisamente porque pensamos que nos íbamos a centrar sólo en colombia pero nos fuimos más atrás nos fuimos a los orígenes desde jamaica luego panamá con el general y la gente se sintió muy amena con esta charla porque integramos mucho a la gente subió gente a la tarima compartieron con nosotros nos hicieron preguntas yo creo que salió mucho mejor de lo que nos esperábamos contamos parte de la historia del reggaeton en colombia como surgió y como pudimos sobrepasar digamos que muchos momentos difíciles que eso es lo que la gente le preocupa más bueno cuando llegan momentos difíciles que se tiene que hacer entonces por ahí también le dimos pues como muchos datos de cómo logramos salir adelante también con el género urbano en colombia entonces bueno ahí estuvo y muy agradecidos con latino show cuál es ese consejo que ustedes le dan a los nuevos artistas en realidad son muchos consejos para un artista nuevo pero yo siempre les digo que se escuchen y miren si están verdaderamente en el lugar correcto si están siguiendo sus sueños porque esto es una carrera para toda la vida esto no es no tiene un tiempo límite y eso no es por buscar fama ni dinero ni nada esto simplemente una conexión con el alma y si la tienes pues estás en el lugar correcto pero si estás por otros objetivos creo que rapidito te cansarás de caminar entonces siempre lo digo porque nos al el hecho de ser productores nos ha dado la oportunidad de conocer miles de artistas de todas partes del mundo igualmente ver también muchos de esos artistas como dejan la carrera ya tirada con el primer fracaso es porque nunca estuvieron en el lugar correcto bueno chicos inviten a todos a sus redes sociales para que sigan ahí conectados con sus proyectos y envíenle un saludo a revista digital face claro que sí somos golpe a golpe pequeño juan y mister deck invitándolos a que nos sigan en las redes sociales arroba golpe a golpe y la gente de face la revista digital se dice ahí golpe a golpe pequeño juan y mister deck dios los bendiga